Mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio social. Vamos a seguir con el tema del día de ayer, ¿verdad? Ayer estábamos hablando sobre la anexión a México, ¿sí? Nos volvemos a ubicar en la página sesenta y cinco, por favor. Seis, cinco. Sesenta y cinco. Seis, cinco. ¿Sí? Página sesenta y cinco. Muy bien. Bueno, y vamos a seguir hablando sobre la Federación Centroamericana. Fue un tema que dejamos incompleto el día de ayer. A mí solo le puedo preguntar algo. Ahora sí, Federación Centroamericana. Ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y unos compañeritos nos hacían favor de leer. Pero vamos a ver aquí si se ve en pantalla. Bueno, estábamos hablando, ¿sí? Que era un grupo de países que se unió, ¿sí? Estaba conformado por el país de Guatemala, por el país de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. O sea, eran varios países. Panamá. Ajá, así es. Pero, ¿qué pasó entre ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo entre ellos? Y yo se lo conté. Gracias. Una anexión. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿fueron felices para siempre? ¿Tuvieron problemas? ¿Fueron amigos siempre o qué? ¿Qué pasó? Eh, se pelearon. Tuvieron problemas. Ah, excelente. Muy bien. Tuvieron problemas y conflictos. Y vimos que habían dos situaciones específicamente por la cual hubieron problemas entre ellos, ¿verdad? Y esas dos situaciones están en los cuadritos celestes en la página sesenta y cinco. Me hace favor de leer el primer cuadrito celeste, Naomi, y el segundo me lo va a leer, eh, no sé si es, Santiago. Santiago, y después le voy a dar la palabra a Isaac, ¿sí? Comenzamos, por favor. Pocos recursos económicos para sostener un ejército que defendiera el extenso territorio centroamericano. Gracias, princesa. Ok, bueno, entre ellos, sí, hubieron pocos recursos económicos y no podían sostener un ejército que los defendiera, que defendiera a todos los países. Ese fue un caso por el cual hubieron conflictos entre ellos. Vamos, el segundo, Santiago. Diferentes de ambiciones de poder entre las provincias están, están, esas diferencias y rivalidades causaron resentimientos que provocaron problemas de comunicación entre los países. Gracias, Santiago. Ok, también les decía, ¿verdad? Que no todos tenían la misma idea, no todos estaban de acuerdo en las cosas, entonces todas esas diferencias hicieron que ellos llegaran a un conflicto, ¿verdad? Vamos, seguimos con el siguiente párrafo, me hace favor de leerlo, eh, permítanme, permítanme, permítanme. Yo pienso, Isaac, por favor. Isaac, sí, por favor, Isaac, el segundo, el segundo párrafo. Eh, bárquemelo con el banco, ¿eh? Aquí, donde dice a partir de mil ochocientos veintiséis. Es que casi no se ve en mi pantalla, no sé por qué no lo puedo agrandar. A ver, pero ahí es, ahí lo tienes en tu libro, donde dice a partir de mil ochocientos veintiséis. Luis, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Aunque es que se me olvidó que tenía apagado el micrófono. Ok, creo que otra vez está apagado el micrófono. Ahí está, ahora sí, Luis. Ahora sí, sí. En partir de mil ochocientos veintiséis comenzaron varias guerras eternas y hubo cambios en la presidencia de la federación. En mil ochocientos veintinueve las tropas de Manuel José Arce, fundador de derrotadas por el general hondureño Francisco Morazán. Ay, digo, Morazán, sí, algo así. Él se convirtió en el nuevo presidente y trasladó la capital a San José. Digo, San Salvador, me equivoqué. Gracias. No te preocupes, Isaac, ¿ok? Gracias. Es que yo, es que yo digo muchas veces San José cuando voy a mi abuelita a mi bella. Ah, ok, bueno, seguimos. Ahora sí. A partir de mil ochocientos veintiséis, sí, surgieron o aparecieron así demasiadas guerras internas. Es decir, que pasó ahí mismo. Internas es cuando hablamos de adentro, ¿ok? De adentro, que pasó ahí mismo en el país. Cuando hablamos de guerras externas fue que se incluyeron varios lugares y todo eso. Estamos hablando ahorita internas, ¿ok? Bueno, surgieron varias guerras internas y hubieron cambios en la presidencia de la federación. Sí, porque, bueno, los problemas fueron entre ellos, entonces por lo mismo llegaron a la conclusión de cambiar de presidente y todo eso, ¿verdad? Bueno, en mil ochocientos veintinueve existían las tropas de Manuel José Arce y esas tropas fueron destruidas. Bueno, entonces vino el general hondureño, que es Francisco Morazán, o que era Francisco Morazán. Él se convirtió en el nuevo presidente y trasladó la capital a San Salvador, ¿sí? Bueno, segundo párrafo, en mil ochocientos treinta y siete. Me hace favor de leerlo, Sarita. Mil ochocientos treinta y siete. En mil ochocientos treinta y siete, el conservador Rafael Carrera organizó una insurrección contra las políticas liberales del presidente Francisco Morazán. Apartó a Mariano Galvez del poder y derrotó al ejército de Morazán. Gracias, princesa. Ok, me hace favor de leer el siguiente. Lo va a leer ahorita Brian Ruiz y después va a leer Fari. Ok, Brian Ruiz y después Fari. Las acciones de Rafael Carrera del grupo de conservadores causaron que Nicaragua se separara de la federación y se declarara independiente el treinta de abril de mil ochocientos treinta y ocho. Y en mayo del mismo año, el Congreso federal autorizó a los estados organizarse de acuerdo con la voluntad de cada uno, pero exigía que se mantuvieran unidos al gobierno federal. Sin embargo, los países no respetaron este requisito, así que entre mil ochocientos treinta y ocho y mil ochocientos cuarenta y siete se disolvió la federación y las cinco provincias se convirtieron en naciones independientes. Gracias, Brian. Y pues hizo que, aparte, Mariano Gálmez, sí, del poder y derrotó al ejército de Morazán. Vino Mariano Gálmez y derrotó a Francisco Morazán. Después de todas las acciones que hizo Rafael Carrera, se dieron cuenta en Nicaragua, sí, y lo que ellos dijeron, no, no queremos ser parte de eso. Entonces decidieron separarse de la federación y ya que no estaba Nicaragua, solo quedaba Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Solo quedaban cuatro países, ¿ok? Pero desde que Nicaragua se separó de ellos, todos los demás también quisieron independizarse, ¿verdad? Entonces cada uno se convirtieron en cinco naciones, que eran Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Eran cinco naciones. Ahora sí, Farid, siguiente párrafo, por favor. Francisco Morazán. No confiscaron las tierras de la iglesia católica y se proclamó la tolerancia religiosa. Ok, gracias Farid. Ahora, siguiente, Karol, y siguiente lo va a leer David. Ok, gracias. Ok, gracias. David, siguiente, por favor. Ok, gracias. A ver, a ver, a ver, ¿está David ahí? También. Los contricantes, por favor. A ver. Los contrincantes conservadores de clase alta fueron expulsados de sus puestos dentro del gobierno. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Y el último, Alex. A ver, a ver si me escucha ahí Alex. ¿Me se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha a mis? Ah, ahora sí, sí escucho a David, ok. Ahora sí escucho a David. ¿En dónde? Ok, solo vamos a dar la oportunidad de que lea Alex y en las actividades más, hace favor de leer tú, David, ¿sí? Leo, la última. Se estableció el matrimonio civil, el derecho al divorcio y la educación gratuita laica, incluido un plan de estudios universitarios. Gracias, Alex. Ok, chicos, bueno, como era continuación de nuestro tema, del tema que estábamos viendo el día de ayer, pues hoy vamos a trabajar, ¿sí? Páginas 66 y páginas 67, así que por favor nos ubicamos en esas páginas y ustedes ya saben, en la parte de arriba o en la parte de abajo, donde a ustedes se les haga más fácil. Están en color rojo, azul. Repito, en la parte de arriba o en la parte de abajo, van a escribir la fecha del día de hoy. Tener a la mano su lápiz y tener a la mano sus crayones. Solo estábamos a trabajar ambas páginas, pero para eso voy a dejar de grabar y ahorita voy a empezar a trabajar con ustedes sin grabar, ¿ok? Solo repito, páginas 66 y 67 y me van a enviar, al terminarlas, me van a enviar fotografía messenger de ambas páginas, de ambas páginas. Que no se les olvide, mis chicos, por favor, porque a veces se les olvida. Ahorita vamos a trabajar, ahorita la vamos a trabajar. Solo quería que quedara grabado aquí en el video, ¿ok? Pero ahorita sí. Ok.